Ahí está, perdón, ahí empezamos. Que la conciencia, la radicalización política y la conciencia de que era posible cambiar todo, esa voluntad de cambiar todo, esa pasión revolucionaria de la época del 70, la dictadura logró borrarla, el capitalismo crea permanentemente condiciones para la reconstrucción de una conciencia revolucionaria. Porque el capitalismo no da salida a la crisis que él mismo genera y lo único que ofrece es barbarie como perspectiva. Y mucho más en este momento donde el mundo está cambiando a partir de Trump y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y el aumento del proteccionismo y una tendencia a la recesión. Por ejemplo, eso se expresa en Estados Unidos que casi el 50% de la juventud se reivindica socialista. Quizá la idea de socialismo que tienen es confusa, es una idea de socialdemocracia, etc. Pero en un país como Estados Unidos, que el 50% de los jóvenes se reivindican socialistas, es un hecho de magnitud que no hay que dejar pasar. Y en la Argentina, a partir del 2001, el kirchnerismo, que fue un régimen de revío, de contención y de cooptación de los movimientos que dieron origen al 2001, como contrapartida para poder mantenerse, tuvo que dar lugar a una enorme politización de la juventud. Y entonces, en esa juventud, que hoy lo único que le ofrece el capitalismo es trabajo precario, es decir, un no futuro, en las mujeres, que se les niega el más elemental derecho al aborto, y en los trabajadores que hoy están amenazados, el trabajador en blanco, el trabajador precario de ella también, le han liquidado el salario, pero también está amenazado de que le liquiden los convenios, está empezando a surgir la necesidad de oponerse al capital. Quizá no con esa claridad de que hay que hacer una revolución. Ahora, la conciencia, decía León Trotsky, no está hecho del material de los trenes. La conciencia es flexible, la conciencia en los momentos de crisis y de lucha de clases agudas. Para que haya luchas de clases agudas, es el capital la que la provoca, porque provoca sufrimientos inauditos en las masas que los obliga a salir a la acción. En esos momentos de crisis agudas, lo que antes tardaba años, en días se resuelve a nivel de la conciencia. Entonces, nosotros tenemos que la izquierda tiene que sembrar programáticamente, teóricamente, en el debate histórico, de una batalla cultural, desde ese punto de vista, político-ideológica, en todos los terrenos, tiene que sembrar la idea de que la acción del capitalismo es la revolución. Y volver a mostrar el pasado reciente como ejemplo, para no empezar de cero. Pues yo estoy convencido de que un nuevo movimiento revolucionario va a haber. El tema es de dónde empezamos. Si volvemos a empezar de cero, si se vuelven a cometer los mismos errores, o si las coordinadoras interfabriles, que desde el punto de vista de la autoorganización, fue lo más alto que dio la clase europea argentina, hoy se pueden repetir en las condiciones actuales. Y si yo me tengo que imaginar cómo serían las nuevas coordinadoras, o los soviets argentinos, me imagino una confluencia entre los movimientos sociales, los trabajadores ocupados y sindicalizados, la juventud precaria y el movimiento de mujeres. Esas son las fuerzas con las que hoy contamos, o las que nos tenemos que jugar con todos nuestros esfuerzos organizar para derrotar al régimen del FMI que está llevando a nuestra clase y al país a la catástrofe. En un sentido embrionario, molecular, digamos como que la clase trabajadora tiende, cuando es golpeada, con despidos, cuando se está por quedar prácticamente sin nada, tiende a la coordinación, tiende a la solidaridad. De hecho hay un proceso pequeño en zona sur y en zona norte, que ahora se empieza a juntar, con las luchas de Rambat, Ansabo, Expreso Lomas, en el norte con la 60, Cresta Roja. Bueno, digamos, ¿es auspicioso ese, digamos, ese del norte? Eso y ha pleado. Yo te doy un ejemplo. En la semana pasada marcharon juntos los movimientos sociales y los docentes por Chubut. Ahí tenés un ejemplo mayor de coordinación. En Chubut, los petroleros, la base petrolera, los trabajadores de la construcción y muchos trabajadores se movilizaron junto a los docentes. El repudio a las patotas de Lomas Ávila, que, digámoslo, respondía el gobernador de la acción y que es aliado Alberto Fernández. Es decir, ojo, porque lo que se viene en tus conflictos puede ser eso. Es decir que no te reprime, pero te mando a las patotas. Entonces, yo creo que sí. El camino es la coordinación. Pero también quiero señalar un hecho que es que hoy que tenemos en la Argentina una izquierda revolucionaria que tiene un peso político en la realidad nacional muy importante. Es decir, el FIT tiene aproximadamente 40 legisladores. Tiene peso en el sindicalismo combativo. Es indudable que el sindicalismo combativo se referencia en gran medida con la izquierda. Tiene una autoridad ganada en la lucha por los derechos humanos, en la lucha de las mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, existe la posibilidad de construir una alternativa política fuerte antes de que la crisis pegue con todo y que se produzca en los hechos más radicales de la lucha de clases. Es decir, partimos de un nivel de organización política mayor que lo que tenía la izquierda clasista en los 70. Donde se imponen tendencias más bien a la conciliación con el peronismo o más pequeños burguesas. Sí, y por otro lado el peronismo era mucho más fuerte. El peronismo era mucho más fuerte y hoy tenemos una izquierda... La contradicción es que tenemos una izquierda revolucionaria con aproximadamente entre 700.000 y un millón de votos que son propios que representan una franja de masas que ya no compran el discurso del peronismo y que no le den nada al peronismo sobre todo los más jóvenes porque no han vivido la época del peronismo y el kirchnerismo tampoco fue que le dio gran cosa a sus padres ni a ellos y eso es una base interesante en una situación donde la conciencia donde no hay radicalización todavía. Ahora, ¿no será que ese nivel ese peso adquirido por la izquierda en términos de la política no nos está preanunciando que la radicalización puede ser mayor y puede ser capitalizada por esa izquierda política y entonces puede surgir un embrión de dirección mucho más fuerte que lo que había en la época del 70 como hipótesis Es una hipótesis interesante ¿Entendés? Yo creo que yo como militante del PT y del frente izquierda trabajo por esa perspectiva y la batalla hacia muchos terrenos hoy es fundamentalmente el terreno de coordinación pero un terreno más general de coordinación el frente único la gran fuerza social está en movimiento además de trabajar en lo que vos los procesos más moleculares que vos estás señalando darle una perspectiva mayor de unirse a los movimientos sociales de unirse a las mujeres de incorporar al trabajo precario en sus demandas y a los trabajadores precarios en su organización pero también en el terreno de la batalla político-electoral en el terreno hoy la izquierda la única que denuncia que el problema del país es el FMI la única que plantea que la salida es anticapitalista nacionalizar la banca de comercio exterior nacionalizar a los grandes acopiadores de alimentos es decir plantea una salida radicalmente distinta que si bien la conciencia actual de las grandes masas no lo toma como propia si la crisis avanza la puede tomar como perspectiva y entonces por eso te digo no es igual la conciencia de la década del 70 pero tenemos una anomalía en la Argentina nueva que tenés una izquierda revolucionaria que la cuarta fuerza política nacional con persistencia por hace ya 7 años que persiste el FIT como alternativa político-electoral que plantea la posibilidad de que a los momentos más agudos de crisis y enfrentamiento entre las clases haya un embrión de dirección política mucho más fuerte y que puede incidir en la realidad es decir si uno toma el último gran hecho de masas que hubo en la Argentina fueron las movilizaciones contra la reforma previsional el 14 de diciembre y el 18 de diciembre del 2017 la presencia de la izquierda fue fundamental frente al abandono de la burocracia sindical para que los trabajadores y jóvenes movilizados pudieran manifestar manifestar su repudio y enfrentar la represión ese fue un factor que incidió ahí fue un factor que incidió entonces hay que trabajar en esa perspectiva yo lo que te quiero decir es que estoy convencido que nueva revolución va a haber el problema si va a empezar de cero y si vamos a poder construir una dirección que la dirija a buen puerto bueno Facundo la verdad muy interesante la charla espero que la vean muchos compañeros y que eso despierte un interés en la investigación y sobre todo en querer cambiar este mundo de raíz muchas gracias por la nota gracias por la invitación y nos vemos en la lucha dale bueno